Una rosca de reyes monumental con 1.497 metros de longitud fue colocada y repartida en Plaza Patria de la capital de Aguascalientes. Originalmente se contempló una rosca más pequeña, pero la marca impuesta por la Ciudad de México motivó a los panaderos de Aguascalientes a superarla. Un ejército de panaderos realizó la hazaña en 48 horas. Participamos en ocho panaderías, andamos alrededor de 76 panaderos, es una labor de dos días muy titánicas, mucho trabajo para las panaderías para poder lograr porque es una distancia bastante larga. La nueva marca es el esfuerzo de la iniciativa privada organizada por las autoridades. 1.497 metros, todo esto es un esfuerzo de la industria panificadora de Aguascalientes y del grupo lechero. La enorme rosca se repartió gratuitamente entre la población, aunque algunos asistieron únicamente por la convivencia social. Está muy bien el trabajo que están haciendo para mantener la familia unida. Pues no es por el pan que nos dan, sino por estar aquí conviviendo. La rosca de reyes de Aguascalientes le arrebató a la de la Ciudad de México, la denominación como la más grande del mundo, reconocida así desde el año 2010. En el estado de Aguascalientes, línea informativa, Omar Hernández.